Bajo la lupa se encuentran 88 vehículos que fueron importados utilizando un carnet de discapacidad. Ahora estos trámites aduaneros están suspendidos. Los carnets fueron remitidos al Ministerio de Salud Pública y en 24 de ellos se evidenció que fueron obtenidos de manera irregular. Los 64 restantes continúan en auditoría, según datos del Servicio Nacional de Aduana. Según el SENAE ha presentado la respectiva denuncia por estos 24 nuevos casos y solicitó a la Fiscalía que dentro del proceso ordene la aprehensión de estos vehículos que aún se encuentran en los patios aduaneros. Durante los años 2018 y 2019 se importaron 6.069 vehículos con exoneración para personas con discapacidad. De este número, el 88% de los carros son nuevos, importados a través de concesionarias de vehículos y el restante corresponde a vehículos usados. Sustendido todo, la salida autorizada... Jackie Flores es la jefa de ventas a escala nacional de vehículos exonerados de una concesionaria de carros y menciona que han notificado a sus clientes de esta suspensión, pues incluso hay automotores que ya fueron nacionalizados y aún así está bloqueada su salida. Tenían que haber ya salido a despacho en estos primeros días del mes de julio, no lo hemos podido hacer, ya que también hemos recibido instrucciones que por el momento está suspendido toda la salida autorizada de depósito comercial. No estamos de acuerdo. Bexabé Pilaloa es presidenta de Asopléjica, que agremia a varios grupos de diferentes discapacidades. Menciona que esta decisión es un retroceso a sus derechos y aclara que el tema debe ser investigado sin perjudicarlos. Para nosotros no es un lujo tener un vehículo, para nosotros es una necesidad, porque imagínese si tenemos que ir a varios lugares, resulta que tenemos que tener por lo menos 50 dólares y coger un taxi, llévenme aquí, llévenme allá. El Senado también informó que no se aceptarán nuevas solicitudes de importaciones de vehículos con carnet de discapacidad hasta que se emitan las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades y para ello no hay una fecha específica.